Bueno mis amores, ahora vamos a continuar con el área de religión Hoy vamos a hacer una oración muy linda, ¿ya? Pero primero vamos a agradecerle a Dios por este día tan maravilloso que nos ha dado Entonces vamos a unir las manitos y a darle gracias a Dios por este día Gracias Padre por este día tan bello y maravilloso Gracias por darme todos los días el pan de cada día Gracias por darme salud y darle salud a mi familia Bendice Diosito a todas las enfermeras, los policías, los militares, los médicos Que están dando todo por nosotros Están luchando por el coronavirus ¿Ya? Salvando vidas en los hospitales Bendice a toda mi familia y a todas esas familias que lo están necesitando Amén, gracias Entonces mis amores, vamos ahora a hacer una oración Vamos a hacer la oración del Padre nuestro ¿Ustedes se saben de esa oración? El que se la sepa va a acompañar Si no se la saben, entonces vamos a unir las manitos Para que ustedes se la aprendan, ¿ya? Y dice así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona todas nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén ¿Ya? ¿Se la aprendieron? ¿Os repitieron conmigo? Vamos a hacer la otra de nuevo, ¿sí? Vamos a unir las manitos, ¿verdad? Y vamos a repetir conmigo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén ¿Qué vamos a hacer mis amores? Todas las noches antes de acostarnos Debemos de hacer esta oración Para pedirle a Diosito, ¿sí? Ahora mis amores, yo quiero que ustedes en su cuadernito, ¿verdad? Los que puedan imprimir esta oración que ven acá La del Padre nuestro La pueden imprimir y pegarla en su cuadernito Los que no tengan posibilidades de imprimir la oración ¿Verdad? Quiero que su mamita, su papito o su tío o su primo Lo ayude a copiar esta oración en su cuadernito ¿Ya entendieron? Pero también quiero que ustedes, mis amores Me hagan un videito Realizando la oración del Padre nuestro Yo quiero que ustedes me hagan un video Realizando esta oración, ¿sí? Y me lo manden al WhatsApp La oración del Padre nuestro, ¿sí? Esto, mis amores, por religión Cuídense mucho Hasta mañana ¡Chao, chao!